A ver chicas, me estáis comentando en la foto que he subido acerca del descuento de Urban Decay que la web os da problemas con el tema de pago, tarjetas, que os lo cobran pero no tenéis el pedido. Podéis dirigiros al Facebook de Urban Decay España y allí, en el Facebook de Urban Decay España, por mensaje privado podéis escribirles, diciéndoles vuestras consultas o quejas o lo que sea, que os contestarán a lo largo de todo el día. O sea, pensad que os habéis metido muchísima gente y que esto pasa en todas las marcas cuando hay una venta especial, que el agua se colapsa y suele dar algunos problemillas, pero no os preocupéis que se os va a solucionar, ¿vale? Que ya he hablado con ellos y vais a dar una solución. Que he metido un poco la pata porque había dicho que era un vegano y no es un vegano, solo que se llama vega y por eso yo había decidido que era vegano. Pero mirad que vegano es que tiene jamón. ¡Saluda! Hemos pedido de primero jamón. Que Teresa estaba diciendo, siempre que voy así, tíos, no tienen jamón. Vamos a pedir jamón. ¿Qué es eso? Con tomate y pan. Nos hemos pedido un huevo trufado con foie. ¿Y con qué más llevaba? Algo más. Ah, es un saquito. Y esto lo ha pedido Tere, que es una burratina. Y era un cestillo. Sí. Y quesito. Voy a estrenar mi filtro nuevo. Joder, es como un desierto, ¿no? Ya podía ser en la playa. Ya estoy en casa, bueno, ya he llegado hace un rato. Y me debato entre qué hacer. Tengo varias opciones. Uno. Grabar. Dos. Editar. Tres. Lavar las brochas. Cuatro. Echarme la siesta. Y cinco. Irme al gimnasio. Y tengo que decidirme. Bueno, seis. Limpiar el coche. Bueno, todo eso lo tengo que hacer en el fin de semana. O sea, tampoco me urge mucho. Pero es que tengo muchísimo sueño. Ayer fui a dar una vuelta. Y al final una tía me dio en la moto con el coche. A mí no me hizo nada. Mi moto le dio un poco. Y la chica había bebida. Así que iré a mi policía local. Y le quitaron el coche, por supuesto. Porque así no puede conducir. Y nada, que llegué. Y nada, que por eso al final. Pues me acosté súper tarde. Así que. Es que tengo sueño. Y si tengo sueño. Uf. Creo que me voy a echar media hora de siesta. Luego decidiré qué hago. Creo que lo de lavar el coche. Voy a esperar a mañana. Lo de las brochas también. Evitar también. Y creo que luego. Grabaré después de la siesta. Sí. Y luego me iré a dar una vuelta. Yo creo. A jugar a los bolos. Uy, qué pelos. Sí. A jugar a los bolos. Eso es lo que voy a hacer. Y vosotros qué planes tenéis de sábado. Contadme. Hoy hace un día en Madrid casi de verano. Pero de verano. Hace un día fenomenal. He quedado para comer con una amiga. Y luego os enseñaré qué vamos a pedir. Porque es un restaurante bastante sano por lo que me ha dicho. Bueno, me voy a pedir la calabaza. de los cuales os quiero hablar, así que comenzamos con el vídeo. Bueno, lo primero que os quiero hablar es de esto de aquí, que es de la marca Merced.